La actriz Marimar Vega se encuentra de estreno con la película que protagoniza, La boda de Valentina. La actriz Marimar Vega ha expresado que hay una situación que le causa molestia por parte de los medios de comunicación, pues cada vez que la entrevistan, le preguntan por los proyectos y familia de su hermana Zurya Vega. Durante la promoción de su película La boda de Valentina ha sucedido varias veces el mismo inconveniente, pero decidió no entrar en controversias y dijo, cerrar comillas mi hermana en esta ocasión no se encuentra presente y prefiero no contestar, afirmó Marimar Vega. Recientemente las hermanas Vega entraron en una controversia.Marimar Vega y Julia Vega, hijas del fallecido actor Gonzalo Vega, dejaron muy en claro que no están de acuerdo con que la obra que hizo por años, su padre, la señora presidenta, se haga de nueva cuenta. Primero fue Zurya Vega quien opinó al respecto. Cerrar comillas yo, no creo que haya sido un ícono, yo creo que ese personaje se murió con mi papá. También Marimar Vega opinó sobre la obra al ser cuestionada sobre esta situación y ella no quitó el dedo del renglón y coincidió con la opinión de su hermana. Cerrar comillas no estoy de acuerdo, yo opino lo mismo que mi hermana, yo creo que esa obra se murió con mi papá, pero pues nada, está bien. Gracias cerrar admiración cerrar comillas.ambas hermanas Vega, aseguraron que no tienen ganas y no acudirán a verla puesta en escena. Gracias.